Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins. Bueno, pues continuamos la historia con Aya, tenemos que encender el faro de Alejandría, continuamos la misión de Aya Espada de la Diosa, ahí vamos todo ardiendo, ahora hay que demostrar a César que somos competentes y podemos hacerlo. He puesto todos los mástiles de los barcos para que podamos pasar sin tener que tocar agua, bueno, no hay problemas. Esto puede estar guapo, a ver... Bueno, la verdad que hubiera estado guapo porque hubiera cuerpos por el agua y demás, no aquí, en tierra, hubiera estado mejor flotando y demás, pero bueno. Ahí hay chicha y pelea, todos los rombos azules pues son aliados, aparentemente. Aquí están peleando. A ver, soldados de tolomero. A ver, soldados de tolomero. Conjuntos los romanos. Recordar ese pacto de César con Cleopatra. Que marcará el futuro de Egipto. Y nosotros pues estamos echando una mano ahí, a ver si... A ver si todo fluye bien. Y ponemos punto final a la orden. A ver por donde subimos, aquí, allá. Tendré que dar la vuelta a ese muro lateral de la derecha. Sí. Se paró. Ah, aquí es otra cosa. Este... Esta fachada me es más... Más accesible. Veía hace tiempo una noticia que estaba fallo los logros y trofeos. Tema de sincronización y demás. Cuando en una misión de estas, no sé si en esta o en una de las que haya... Utilizas Aya durante la ciudad. Sincronizabas una de las atalayas y demás. Ya te fastidiaba... El logro. Así que tener cuidado cuando jueguéis con Aya, pues... Hacer la omisión que os mandan y no... No utilizar la ley... Para sincronizar, ir nuevos... Nuevos lugares. Porque si no, os puede fallar al final el... El estado de logros que aunque se actualice e intenten arreglarlo, pues... Puede marcar... Un bug. Muy fácil de hacer ese trofeo. Bien, entramos por esa ventana... ¡Ojo! Me estaban esperando. Si rompe las columnas, tío, esto se va para abajo, eh. Bueno, pues... Un guardián. Nivel 31. Tengo un nivel que nosotros. Ojito. Has conseguido ofender a la más ordinaria. Vamos a darle flechazos. Este faro es de Colomeo. ¡Fuera! Venga, ataque especial. Eso es. Este faro solo se eliminará por Cleopatra. Menos de la mitad. Y ahora... Va a currirse de nuevo. Venga, ven. Ahora eres mío. Vale, pues ya no va a dar mucho la guerra. Está terminando. Mata al guardián. Enciende el faro. Este portón lo tenemos que abrir. Bien. Subo y me encontraré algo más por aquí arriba. Así que hay que mantener la guardia. Bueno. Pero no. Parece que no. Está bastante desértico esto. Bueno. Entonces ya... Si solo hay que encender el faro... Lo tenemos hecho. ¿Veis lo que me marca a mí? La atalaya me sale como sincronizada ya. El problema es... Que si no la tienes sincronizada... Pues... Podrías perder ese logro. Enciende el faro. Ahí está la animación. Está ya encendiéndolo. ¡Ojo! ¿Cómo has matado a mi capitán? Bueno. Pues nos dejan con la incógnita. A ver qué pasa. Ahí está Vajik. Con César. Los tolemaicos rompen nuestras filas. No. Aguardemos hasta la señal. No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante. ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César. Ahí está. Así sea. ¡Vamos! ¡Al campo de combate! ¡Medgai! ¡Cubre la retirada! Muchos dudaron de allá. Y todos murieron por su mano. ¡Eh! 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 Bueno, pues vamos con César. ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos! ¡A la izquierda! ¡Tú sigue conduciendo! ¡Yo los mantendré a raya! ¡Así no se habla de los compatriotas! ¿Quién traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota? ¡Por detrás! No duran nada. Hay muchos detrás de nosotros. Hay muchos tíos, son dos tíos. Estamos rodeados. ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! Toma ya, flechazo. Hay bien cuadrigas también. ¡Tendrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! Se le han dejado sola a César. Es mucho un elefante, ¿no? ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo. ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! Tío, el elefante. ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo endurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, Egipcio! ¡A loco! ¡A loco! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡Nos estamos acercando al carro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Vamos, corre! ¡Ah, que no hay munición! ¡Un placer, Vajek! La última Justo a tiempo Escribirán poemas, Bayek Ahora, vayamos a los barcos Seremos héroes Para todo el mundo De esta enero De esta enero Allá Y como no, Bayek ¡Vaya! ¡Mata a Potina! Que en medio de todos estos, tuve que buscar al pavo este. Muy guapo el efecto de su bala. No me gusta, me estoy metiendo en un corral. Otro elefante. Segundo elefante en menos de 5 minutos. Bueno, conocía lo de los elefantes de guerra, pero este no creo que sea ninguno de ellos. Hay 5 elefantes de guerra durante todo el juego. Bueno, estos serán los extras. Vamos a hacer un ataque especial a ver como responde el elefante. A punto de la mitad de la vida. Hay que evitar las embestidas estas que pega. Una flecha buena. 200 puntos de daño. Cuidado, tiene el corazón en algunas partes. Cogemos flechas. Ya está, está casi muy ganado. Tenemos el ataque especial. Tenemos que tomar las flechas que nos quedan. Mira, Chapsalda, que este se pone a cargo de la compañera. Ahí está. El segundo elefante que eliminamos. ¿Quién será Potino? Se excedieron en Siwa. Ya lo sé. Yo solo quería paz en Egipto. Pues deja mucho que desear. Es inevitable. Toda ley lo hace. Mis disculpas, Bayek de Siwa. Parece que ya he pagado el precio. Ahora debes darme la gloria. No queda ninguna gloria en Egipto. Pues una menos. El maldito eunuco ha muerto. Bien. Los especulatores han dado con Septimius. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo captures. Debemos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites. Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. Bueno. Llega la aldea. La batalla del Nilo. Continuamos. Y está aquí. Puesto al lado. Nuestro caballo vendrá. O aquí en esta zona. Parece que no. Siguen peleando por ahí. Suenan gritos. O aquí en esta zona. O nada. O algo con los Veos. Septimius Otro corral Cuidadito, eh, lo que puede venir aquí Seno no está disponible De ahí sale Bueno, pues ahí viene la batalla No he cargado flechas Muy pronto estarás en la Duat Sin posibilidad La flecha iría en de lujo Que ahora Su arma Va a estar complicado A ver si en algún momento Venga, ahora Me tumba otra vez Uff, que complicado estar este No, foto no Imaginaba a los medjaicos más fórir Normal que son más claro Tu país tan rápido Tú habla, perro Pronto conocerás mi furia Llamas a esto, ataque Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ojo Con la dificil, eh Me echabas de menos ¡Alto, Vajek! Uy Septimius, el romano Será juzgado con nuestras leyes A ver si lo tenga huevo ¡Mato a mi hijo! ¿Por qué no se lo dejan ahora? ¡Mato a mi hijo! Bueno, pues Ptolomeo ha caído. Ha muerto Ptolomeo los cuadrilos. No hayan hecho nada. Y Septimius, bueno, pues ese indultado aparece por César, ¿no? ¡El faraón ha muerto! No entiendo nada. Bueno, lo dejamos aquí en el próximo episodio de la continuación de la historia. Hasta pronto. ¡Gracias!